Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima, y por eso, abrimos las puertas de la fábrica. Músicos de exportación, desde Radio Almendra.cl y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss ¿Cómo le va la gente que sigue la fábrica, la gente que escucha, los músicos que pertenecen a la familia de la fábrica, la gente que está en el grupo de Facebook, que ya vamos para los 3.000 miembros, creo recordar por ahí. Nosotros desde www.radioalmendra.cl, gran escuela radial, gran casa matriz, gran herencia radial, con la cual tenemos esta alianza. Y a través de 51 emisoras asociadas en Chile, en 12 regiones, 38 comunas y con 90 retransmisiones a la semana. Y además, junto a nuestros aliados estratégicos multimedia trole.cl y radiofundacionpatimonio.cl, estamos dándoles la bienvenida una vez más. Y en esta ocasión, tenemos a un apellido, por una parte, pero es una forma de decir, medio en serio o medio en broma, que tiene su peso en varios sentidos. Pero además tenemos a un apellido que generó esto que en el lenguaje popular sentencia así dos puntos. Hijos de tigre tenían que salir rayados. Esa es la parte potente, brillante. Tenemos con nosotros a Daniel Narea. Sí, Narea, sí, el apellido le suena, para que vamos a entrar en detalle. Él junto a Juan Pablo Narea, su hermano, Daniel como vocalista, y uno de los compositores, Juan Pablo como guitarrista, y otro de los compositores, junto a Isa Díaz, Torgán, Bajo y Coros, y Matías Parra en Batería y Coros, conforman los psiconautas, incluso los psiconautas, lo voy a exagerar porque ese es el nombre exacto, ¿eh? Daniel, bienvenido. Psiconautas. Daniel Narea. Bueno, la primera pregunta inevitable, pero ojo, yo la hago en dos sentidos, no en uno solo, no me voy a la ola farandulera. No, 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 no. ¿En qué sentido pesa y en qué otro sentido pesa lo mismo el ser hijo de Claudio Narea? ¿Cuánto pesa, cómo pesa? ¿Cómo pesa? ¿Ah? ¿Cómo lo distribuimos ese peso? Es como una pista en estéreo. Es que, mira, es verdad, hay una carga asociada a tener este apellido. Como te comentaba, tras bambalinas, es una dualidad. Hay una suerte de privilegio porque tenemos acceso a instrumentos, a su estudio de grabación, donde grabamos nuestras primeras seis canciones, el EP. ¿ Instrumento histórico por ahí, supongo? Sí, sí, tocamos con algunos instrumentos de mi padre. Ya, qué wey. Pero ya en la segunda tanda de canciones que están viniéndose, ya no estamos usando su estudio ni tocando con sus instrumentos, pero igual tienen su buena calidad y se defienden solas las canciones. Ya. Pero también tiene una carga, digamos, como que esperan que uno sea igual a los prisioneros o parecido. Pero no es así. Nosotros tenemos nuestra propia esencia, nuestro propio sonido y creo que cuando uno nos escucha, lo entiende. A propósito de eso, una de las cosas que me preguntaba fuera de micrófono antes de grabar la entrevista, que nosotros pregrabamos y postproducimos, no tenemos por qué estar vendiendo ninguna pomada, pero el sonido resultante es muy bueno. Esa es la gracia versus las entrevistas en vivo que de repente dependen de un montón de cosas y de repente el artista, bueno, no, está sonando así, por ejemplo. Nosotros valoramos mucho la escuela www.radioalmendra.cl que tiene que ver con la concierto Yorizonte cuando eran de Julián García Reyes y tenían estaciones locales en Viña del Mar, ya que nosotros estamos en la región de Valparaíso. O sea, una tremenda escuela. Qué tiempo. Y por eso sucede esto de esta manera. Pero a propósito de sonido, el sonido de la banda, a mí como músico, por formación, me llamó la atención. Lo primero que me llamó la atención es el frescor, lo voy a decir como los españoles, el frescor del sonido. Me refrescó el alma, me refrescó el oído, me refrescó el ánimo. Y eso es uno de los logros bien singulares y que son, es absolutamente indie rock pop, como se autodefinen ustedes, que tienen unos toques como de expresiones argentinas, otros toques de Britpop, pero lo concreto no tiene nada que ver con lo que hacía su padre con la banda de él. Y esto aprovechamos de dejarlo en claro, o sea, tiene un estilo absolutamente propio. Así es. Como dices tú, tenemos un sonido propio. A veces nos asocian a cierto sonido argentino. Claro. Nunca nos inspiramos, tengo que confesar, en la música argentina para ser nuestra música. Pero sí, creo que es lo más que nos dicen. Ya. Cuando nos comparan con, oye, eso no, nada de esto. Nosotros nos costó inicialmente decir qué estilo teníamos. Yo era bien ignorante respecto de los estilos. Y sí, creo que encasillamos como al indie pop, indie rock, solo indie o de repente indie rock, no sé, algo así. Correcto. Y con mucha energía, con mucha energía, fíjate. Eso. Es difícil encontrar una canción lenta, para decirlo en el lenguaje antiguo, de pulso lento, en el repertorio hasta ahora generado por los psiconautas. Es como una energía potente. Eso es verdad, porque yo ni siquiera me había percatado de que era así. Me empecé a dar cuenta cuando empezamos a tocar en vivo que nuestras canciones eran como energéticas. Porque como que la gente sí se movía, y como que bailaba, y me di cuenta que sí, son como energéticas, y me gusta eso. Porque contrasta con a veces las letras que son nostálgicas, o las melodías que son también un poco más azules, más tristonas de repente. Pero son como más, porque tenemos inspiración ochentera, entonces las melodías ochenteras son como pegajosas, pero también son como media nostálgicas y bailables. Sí, claro, hay una mezcla de emociones a la hora de la percepción de que uno le pone play. A propósito de ponerle play, ustedes la hicieron muchachos, porque resulta que desde el momento en que hace algunos años, Bruno Mars, se dice que él fue el primero que empezó a tirar temas sueltos, por decirlo así, y ponerlos en plataformas, en la web. Empezó a generarse esa tendencia que tendrá menos de una década, no sé, cinco o seis años, por decir algo. Y ustedes, en ese sentido, como decimos los chilenos, la hicieron, ¿vale? Es decir, hicieron bien las cosas, porque una cosa es el mensaje del cual vamos a hablar, por cierto, y que es muy bonito. La visión, la misión y todo aquello, la ideología, por así decirlo, que tienen ustedes respecto al mundo, las convicciones, el mensaje. Pero vayamos primero a la planificación estratégica, como dirían por ahí. La hicieron, porque resulta que hace varios años, en el fondo, están difundiendo su primer EP, e incluso, hoy día vamos a escuchar la mitad o el 30% del siguiente EP. Así que fueron poniendo temas, año por año, de manera que la gente las agregara a sus playlists y toda esa cosa que hoy en día se usa. Me parece súper bien hecho, y además es bueno compartirlo, porque para la gente que viene detrás, ¿eh? Porque la que viene detrás no siempre es tan joven, ¿eh? A lo mejor los que vienen detrás y quieren ser músicos y, digamos, no necesariamente están tan al día en esto. Compártelo, por favor, Daniel, te invito, si yo es tan amable. Sí, pues nuestra... Mira, nosotros teníamos la idea de sacar un EP desde muy chicos, pero por diversas razones, recién en 2018 pudimos comenzar a darle, digamos, publicidad y lanzar las canciones, al final de 2018. Y estas canciones fueron lanzadas una a una. Ya. No por este fenómeno Bruno Mars, sino que porque, siendo sincero, nos ha acomodado así. Ya. O sea, nosotros somos privilegiados por un lado porque tenemos acceso a algunos instrumentos que algunos músicos no tienen. Pero también hay mucha inversión. Y yo quería hablar de este tema en la canción Libertad. Si es que la escucháramos, teníamos la posibilidad de escucharla. No, pero pierde cuidado, pierde cuidado, pierde cuidado. Porque lo que yo pretendía en esta parte, porque ya está bueno que vayamos a la música, dice la gente, ¿cierto? Y después podemos seguir conversando sobre esto. Y propongo, de hecho, que vayamos con dos pegaditos, como se dice en radio. Vamos a darle... Quería llegar a esto. Y por eso que estábamos conversando recién con Daniel Darea, es que vamos a darle una línea de tiempo, una línea continua de tiempo, no tiempo web, ni todas estas cosas que es de hoy en día, a la música que vamos a ir compartiendo con ustedes. Pertenecen al primer EP y hay un par por ahí que son del EP que viene, que están preparando, proyectando, armando. Así que, ¿qué te parece si escuchamos respirar, le pegamos magia y de ahí hablamos de eso, de los dos temas y de los otros? ¿Sí? Ya pues. Las primeras canciones del EP. Justamente las primeras en el tiempo, además, en la distribución, difusión, subida, plataforma y qué sé yo. Respirar fue primero, y después de respirar, magia. Suele suceder en la vida que después de respirar uno siente la magia, ¿no? Debo corregirte ahí, estimado, porque respirar fue la primera del EP, pero la primera canción cronológica fue Una vez como tú. Ah, gracias, Maestro. Así que... Muy amable, Maestro. Sí, todo bien, todo bien. No, y las correcciones son para que el público se entere bien de las cosas. Pero como decíamos, después de respirar suele haber magia. Ya, listo, ahí van. Ha sonado aquí en la fábrica, desde www.radioalmendra.cl y a través de más de 50 emisoras asociadas. Y justo antes, respirar con los psiconautas, o psiconautas para ser más precisos. Hacen indie rock pop, los hermanos Narea, Daniel y Juan Pablo, hijos de Claudio, sí, claro. Más Isaías Torga, más Matías Parra, Isaías en el bajo, Matías en bajo y coros, Isaías también hace coros, Juan Pablo en la guitarra y el vocalista Daniel. Y los compositores son ustedes dos. Ahí justamente viene el mensaje. Como viene libertad, vamos a continuar justamente en el tema en que estábamos, vale decir, la planificación estratégica, por llamarle así. Que es una cosa que es muy normal hoy en día. Como el público de la fábrica, es bastante transversal en términos etarios de edad. Hay que ponerlos al día, los más viejitos, digamos, con todo cariño. Para que entiendan que las cosas ya no son como sacar un LP, como en los viejos tiempos, o un mini long play, que en el fondo LP es eso, en versión digital. No, ahora las campañas se hacen de otra forma. Y además los músicos tienen más en sus manos su campaña de difusión. Y eso es muy democrático, ¿o no, maestro? Sí, tiene su lado bueno y lado B también la llegada de las plataformas digitales y también, digamos, uno como artista tiene que estar siempre muy atento a lo que va pasando. Por ejemplo, ahora TikTok la está llevando y nosotros recién estamos sumándonos a esa plataforma, siendo que ya lleva tiempo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros llevamos un tiempo con las canciones, publicándolas, pero también era una sensación de que nosotros no podíamos invertir más que estas seis canciones inicialmente. O sea, para sacar un álbum se requiere, además de tiempo, se requiere mucho dinero. Hay que decirlo, la inflación es algo que viene ocurriendo hace tiempo y el dinero se va depreciando. Entonces, diseño, por un lado, de cada single, producción de cada canción, porque nosotros producimos las canciones con un productor también para que le photoshopee, digamos, para que la gente entienda. Porque las canciones uno tiene como la materia prima, la estructura, arreglos, y el productor es encargado de mezclar, mezclarla para que suene perfecto, dictarla. De repente propone arreglos que pueden ser modificados, etcétera, cambios de estructura. Y creo que así se dieron las cosas, o sea, no fue, yo creo que fue lo mejor. Ahora que he revisado, bueno, hace años ya me di cuenta que era lo que estaban haciendo, pero cuando yo inicié con Juan Pablo y los chiquillos, publicando una vez como tuve la primera canción en orden cronológico, no sabíamos que esto era una situación como que era lo que se estaba haciendo o como que iba a cambiar, porque todos están ahí publicando singles, ¿cachai? Pero en general pienso que es algo que nos queda bien porque somos también, no somos clase alta, clase ABC1, somos clase media. Somos unos compas que quieren vivir de la música, pero también somos abogados, ingenieros sonidos, es un instituto político, prevencionista en riesgo, entonces somos trabajadores, no es como que nos sobre el dinero. Eso es lo que quería también expresarle. Excelente, y o sea, al final le ayudamos a la gente que viene detrás de ustedes o que va a venir el día de mañana en la música, pero además dejamos en claro justamente que, por Dios que es difícil en la escena musical chilena, echarle palante, como dicen en Centroamérica, echarle palante. Por Dios que es difícil. Así que, bueno, ahí es donde nos sentimos satisfechos como programa a estas alturas, un programa independiente, digamos. Sí, muy agradecido, que al mod de la invitación. Sí, sí, no, 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 gracias por decirlo, no era para que lo dijera, pero gracias por decirlo, pero fundamentalmente lo que quiero decir es que un viejo como yo, un tipo de 62 años ya, ha logrado en esta última década y un poco más meterse, rejuvenecer en el fondo, rehacerse y resentirse músico por formación que lo soy y rejuvenecer. O sea, yo me siento un agradecido de la vida en ese sentido y ayudarle, darle una mano a la nueva escena musical chilena, no sé, es un poco lo que sucede con el material de difusión de ustedes, el dossier, hablan de la misión y de la visión. Yo soy un tipo que tiene misión y visión, no importa que lo digan los ingenieros comerciales o toda la cuestión, da lo mismo, maní, la administración moderna, no, cuando un dossier de un artista, y es la primera vez que me pasa, dice misión y visión, estamos hablando de principios, convicciones, mensajes, intención de generar algo con la música, con la música, las letras, los mensajes y todo aquello. Oye, bueno, ya que mencionaste a nadie como tú, y mencionamos a la pasada, en este caso yo, libertad y tú también un poco antes, qué tal si los emparejamos de nuevo, o aparejamos, mejor dicho, pero además seguimos hablando después de justamente lo que dejé dando bote yo recién, vale decir, la misión y visión, dejémoslo así, porque todo el mundo ubica más o menos de qué se trata eso, de las famosas misión y visión. ¿Te parece? Vamos con nadie como tú, y luego pegadita, libertad. Todo con los psiconautas tiene que ver con una línea de tiempo respecto de los temas que han soltado las plataformas en los últimos cuatro años incluso, pero que tiene que ver con su primer EP, más un poquito de el que viene, que ellos generosamente nos están compartiendo ese porcentaje de lo que va a ser el próximo EP en este programa. Nadie como tú, y libertad. Los psiconautas, vale decir, Daniel y Juan Pablo Narea, Isabel Astorga y Matías Parra aquí, en la fábrica. Libertad sonaba, y justo antes, Nadie como tú, que fue el primer single liberado en las plataformas con este sistema de los temas sueltos, como digo yo. ¿Por qué lo digo así? Porque están chilenos, están de nuestra identidad, es un lenguaje un poco popular, es como los cigarrillos sueltos, una cosa así. Entonces, la gente lo entiende fácil, incluso el chileno y chilena que están en extranjero, también gustan de que uno hable en chile, porque estamos con cosas, porque el programa obviamente, como es hoy en día, potencialmente se escucha, no sé, en Groenlandia, el día de mañana, Maní, en Alaska. Es verdad, es verdad, y eso es muy bueno. Eso tiene, digamos, las plataformas digitales te permiten llegar a personas en México, en España, en Perú, y tenemos algunos seguidores de ahí, de diferentes países. Entonces, eso es muy positivo, y digamos, como retomando lo que nos habías preguntado antes, la plataforma Spotify, que es la más escuchada, nos ha permitido llegar a tener fans de esos países. Y bueno, Nadie es como tú, fue la primera canción. Sí. Quería, digamos, hacer el énfasis en el es, porque el título y en la primera canción, la más popular también que tenemos, hay que decirlo. Y yo voy a dar las disculpas diciendo lo siguiente, pero sin echarle ninguna culpa a nadie. A mí me llegó como Nadie es como tú. No me llegó como Nadie es como tú. Pero bueno, se llama Nadie es como tú. Corregido. Sí, sí, corregido, no hay problema. No tienes por qué saberlo todo. Y la verdad es que Nadie es como tú es una canción muy popular y dentro de lo que podemos ser, somos una banda emergente todavía. Es una canción que es bailable y también habla sobre un tema como que igual me gustaría asociar a lo que tú dijiste de la misión y la visión. Porque, claro, es como una conversación que hemos tenido, sobre todo tres psiconautas, que tiene que ver con que las emociones son importantes per se, siempre están patentes. Vivimos en una sociedad en la que el pensamiento está muy sobrevalorado por sobre el sentir. Y digamos, esta canción habla un poquito como de sentirse no visto, no escuchado por los amigos. Y yo en ese tiempo yo tuve que dejar de beber alcohol y me di cuenta que esa amistad que tenía era un poco de diversión, digámoslo así, ¿no? Como decimos en Chile, era ser compadre, no más, no necesariamente amigos. Claro, sí, pero teníamos mucha historia. Entonces era como triste darme cuenta de esa situación y nadie como tú fue como nació ahí para bendecir esa triste reflexión. Porque igual hay buenos recuerdos, lo pasé bien y todo, pero ahí dejé de tomar alcohol, dejé el cigarrillo posteriormente. Era una experiencia psiconáutica. Ciertamente, ya vamos a hablar de lo que significa psiconauta, ojo con eso y no se nos olvide. Y libertad, y libertad. La canción está pasando. Libertad es la única canción que pueden la gente decir con justa razón, oye, sí, este tema es como los prisioneros o algo así. Sí, ya. Como que tiene algo que ver. Sí, libertad está como con rasgueo. Sí, ya, ya, ya. Como quien dice una forma un poco punk de tocar los instrumentos, digamos. Claro, o reggae rápido. Ya, también reggae, sí, el reggae. Los prisioneros usaron en dos cancionazas el reggae. Sí, 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 señor. Sí, nos necesitamos bandera ahí. Sí, sí, sí. Latinoamérica. Sí, ya, pero bueno, libertad es una canción que es muy rápida. A mí me gusta más en vivo que en EP. Tiene mucha fuerza y no tiene videoclip, pero tiene un mensaje político. Y ahí entonces la gente asocia como los prisioneros. Esa es la que dice, habla de tener el corazón a la derecha, ¿no? Sí, corazón a la derecha. Me gustó ese verso. El verso lo encontré creativo. Sí, sí. Y bueno, en realidad es una apelación a que la corrupción está siempre patente ahí en la elite política. Porque, bueno, se mueven en redes privilegiadas. Si no se conocen a sí mismos, si no tienen una ética desarrollada, es muy difícil que la gente en el poder se mantenga en columna. Esa es mi idea, al menos. Sí, no. Entonces yo pienso que el desarrollo espiritual... Oye, ya nos quieren robar la constitución que generó la constituyente que nosotros generamos. Nosotros, la ciudadanía. No ellos. Sí. Bueno, dejémosla ahí porque se tendría para otro programa. No, sí. Sí, nos vamos a meter ahí. Yo estudié ciencia política, así que también me gusta el tema. Excelente, ya. Bueno, qué bueno saber eso porque tú eres el que estudió ciencia política. El otro hermano es abogado, según decía esto. ¿Por qué? Porque se entiende el contexto de la creación, de la necesidad de crear algún mensaje de ese tipo. Oye, bueno, psiconauta significa algo que no es ninguna volada hacia el lote. Para decirlo de nuevo en el lenguaje nacional, popular. No, psiconauta significa, por favor, defínalo a usted, maestro. ¿Qué es un psiconauta? Un viajero. Es un viajero de la mente. Alguien que puede observar, o que le interesa observar por principios éticos, morales, la mente, el cuerpo, las emociones. Y como las observa, las puede observar por medio de herramientas, digámoslo así, enteógenos. Ya. Que en algunas culturas chamánicas, en el Amazonas de Brasil y la selva de México, consumían en distintas ceremonias para, digamos, ayudar a la persona a entenderse a sí misma y crecer, florecer. Entonces, uno también, yo no quiero hacer como una apología al consumo de drogas para nada. Ya. Solamente decir que es importante el desarrollo espiritual y psicológico de las personas, que es el desarrollo humano que nos falta en la actualidad, en la educación. Y yo llamaría así a considerar que hay herramientas que están a la mano, como la meditación. Sí, sí. A mí me marcó profundamente hace cinco años que medito todos los días. Ya. Y creo que también es lo que más me identifica actualmente. Yo estudié ciencia política y todo, pero antes de músico y político, soy una persona que siente. Y el meditador lo que hace es eso, porque el sentir está primero que el pensar, porque el sentir está en el presente. Cuando uno siente la mano, lleva la atención al presente. Y es como un ancla, porque la mente es como un torbellino. La mente es engañosa, la mente se puede programar. Y no es chiste, se puede programar. Sí, pues se puede programar. En cambio, el alma no. El espíritu, el alma, no. Oye, qué bueno llegar a ese momento. Esperaba, tengo que confesártelo, esperaba que llegara a este momento de la conversa, porque yo también he pasado por experiencias en otra línea, pero de desarrollo que tiene que ver con la premisa de ustedes. Entonces, si cambio yo, cambio o puedo cambiar al mundo, para decirlo en simple, ¿cierto? Y esa premisa es sumamente importante en los tiempos que corren en el mundo, no solo en Chile, no solo en el continente o subcontinente, en todo el mundo, particularmente en el mundo occidental, que se está cayendo a pedazos. Mira tú que un gallo de derecha como Putin, y eso lo entiendes tú perfectamente como cientista político, no importa que sea de derecha, pero no deja de tener razón, en el sentido que acaba de declarar que Occidente no tiene respuesta, no tiene respuesta, ni respuestas. No, tiene razón. Estamos fregados. Tiene razón. O sea, no importa que no estemos de acuerdo con su sentir en términos políticos o filosófico-políticos, pero el tipo tiene razón y sabe lo que está haciendo. Entonces, es un monstruo ajedrecístico que sabe lo que hace. Sin embargo, Occidente no tiene respuesta. O sea, una cosa no quita la otra, como decía mi abuela, ni la otra quita la una. Así es. Estamos muy de acuerdo con eso. Oye, ¿qué le parece si vamos con otro parcito? Porque siempre nos pilla el tiempo en radio, es bueno hacer esta yunta, para decirlo en lenguaje del campo, de canciones que vienen. Y después no podemos dejar de conversar acerca de, bueno, además de alguna otra cosa. Siempre falta tiempo aquí en la fábrica, porque es más una conversación que una entrevista. No, eso de las entrevistas, yo, en lo personal, no soy periodista. Digo, no tengo el título de periodista. Mi hijo mayor es periodista. Yo tengo el oficio tal vez periodístico, pero me gusta conversar. Bueno, vamos entonces con venir a jugar, que otra cosa es la música, sino jugar. To play music, dicen los gringos. Y tienen toda la razón. Y después quiero creer que es verdad. Venir a jugar, y quiero creer que es verdad, con los psiconautas, aquí en la fábrica, y junto a Daniel Narea, que junto a Juan Paolo, su hermano, junto a Isaías Torga y Matías Parra, conforman esta banda. Esta banda de Santiago, que está haciéndose conocida hace rato, ya hace varios años, con esto de poner en plataformas los singles de su primer EP, e incluso nos están compartiendo los dos singles de no sé qué total, de idems, de tracks, del siguiente EP. Esa es la idea. Ya pues, ahí van. Quiero creer que es verdad, y justo antes de venir a jugar, sonaban de los psiconautas, o si prefieren, psiconautas, con pedia enmarcada, que cultivan, digamos, el indie rock pop, o por lo menos así lo etiquetaron los medios. Porque hay que ponerle etiqueta, eso es inevitable. La radio no puede ser de otra manera. Los medios en general son más media. Para que la gente entienda en dos o tres palabras, más o menos, qué onda tiene la banda, qué onda cultiva. Sí, es verdad. Ya hablábamos del frescor, del sonido, pero también, fíjate, una de las cosas que cuando leí su material, su dosía, su material biográfico, me acordé de mi viejo, que en paz descansa hace varios años. Mi viejo era un melómano. En mi casa se escuchaba música, música popular, música orquestada, que en esos tiempos de los 70s estaba de moda. Música adopta, clásica también. Bien, entonces, si yo salí músico, es porque mi viejo era un melómano. Entiendo que tu viejo andaba por ahí, también, respecto a la influencia sobre ustedes. Muy melómano, muy melómano. Nos influyó de chico, poniendo música muy diversa. A mí me aburrió el blues y el jazz, por su culpa. Pero mi hermano fue mucho más paciente y lo sigue escuchando. Pero sí nos influyó de alguna manera. También en particular pensando en cómo él vivía la música. Porque era como un portal para volver a ser niño. Y creo que el jugar, como la canción que escuchamos hace un ratito, el jugar es esencial en la vida. La ternura, el volver a ser niño. Creo que, como decía Humberto Maturana, somos seres neoténicos. Y el niño interior no muere porque habita en el inconsciente, el inconsciente eterno. Correcto. Entonces uno puede ahí volverlo a traer a través del humor también. Y el humor es amor. ¿Quién dijo que no? Sí, pues. Claro. Sí. Sí, y bueno, ahí escuchamos las canciones más sensuales también. Las que pasaron, tengo que decirles que me gustaría comentarlas también a nivel de producción. Estas canciones que escuchamos son bailables, bonitas. Esa es como la más superficial. No tiene ningún mensaje en particular. Son como bailables, son entretenidas, tienen muchos colores. Tenemos también esa faceta, no solamente la psiconáutica, así como que hablamos de la importancia de las emociones. Mira, para hacer humor, no solo psiconautas, lobo, sino que también... No, no solo psiconautas. Claro, claro. Correcto. Oye, bueno, la ficha técnica, siempre yo la quiero destacar. No hablo de la ficha musical. ¿Qué técnicos, ingenieros, etcétera, les han estado colaborando, asesorando, qué sé yo? ¿A nivel de producción musical, dices tú? Correcto, señor. Sí, bueno. El primer productor que tuvimos fue Jaime Medel. Jaime Medel es productor también de los últimos dos discos de mi padre, Largo Camino al Éxito y La Vía Circular. Ya. Y es guitarrista. Es un seco, pero últimamente necesitamos otra mano, alguien más accesible. Estamos con alguien que tiene nuestra edad, que se llama Alamiro, y tiene una apertura y flexibilidad que necesitábamos. Ya. Alamiro Arias, se llama él. Creo que me lo han nombrado antes, algún otro artista presente en la fábrica. Es de Quilpue, así que está cerquita de... Me suena, tal vez sea por eso, pero no me he desconocido el nombre. Eso quería preguntarles, porque siempre, a ver, en el fondo, la gente que está detrás es la que no da la cara, en el sentido de que no hay que darle su valor. Pero tiene un valor, por supuesto. Sí, todo el valor en el mundo. Esto es como el arquero en el equipo de Baby Football. No goleas si no tenemos un buen arquero. O es como el bajista, del cual siempre se hace caricatura en son de chanza, de broma, por supuesto, en una onda liviana, buena onda. Se dice que es el que tiene el bajo perfil, el más bajo perfil de la banda, típico del cuartito, ¿no? La típica banda. Porque González era bajista. Y me decía, por intento, que Isaí no es tan así, no es tan así, nunca tanto. No, no es tan así. No, no, no. Yo diría que los productores son como más, como directores de orquesta. Sí, como que están ahí. Sí, es verdad, es verdad. Entiendo todo. Oye, bueno, ¿qué viene con Los Psicanautos? Viene un EP nuevo, del cual no sé si ya hemos escuchado o nos quedan por escuchar. Sí. Tracks, parece que ya lo escuchamos ya. Sí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos canciones más que son parte del EP. O sea, yo creo que va a ser un disco. Va a ser un disco. Esa es la intención que tenemos, sí. Un disco parte ya desde las siete canciones. Un álbum no EP. Sí, correcto. Y en la convención actual, correcto. Sí, en la convención actual. Entonces, vamos a lanzar siete canciones, o ocho o nueve, espero que sean nueve, para los próximos meses, o yo creo que ya el próximo año, quizá vamos a terminar de lanzarlo. Estamos publicando un poco más rápido que antes. Correcto. Qué bueno. Antes lanzábamos como dos canciones al año, tres canciones. Ahora, por las cuatro o cinco. Están más productivos los muchachos. Sí, sí. Estamos más productivos y vamos a estar tocando. Nosotros, yo te quería decir algo, porque dijiste que llevamos algunos años tocando, pero tenemos que aclarar que partimos a final de 2018, noviembre y diciembre, y la pandemia nos quitó harto tiempo. Entonces, como que de repente, no sé cómo contarlo, llevamos cuatro, tres años, casi cuatro años, publicando canciones, pero tocando en vivo, llevamos un año y medio. Es una forma breve, precisa y concisa y matemática de definirlo. Ya vendrán mejores tiempos, más normalidad, entre comillas. Por la pandemia. Y todo. Porque, como bien se dice, puede ser master plan, pero el bicho existe. O sea, una cosa nos quita la otra. Así es. Pero bueno, es la realidad. Y además somos todos abuelos, padres, hijos, hermanos. Entonces, tenemos tantas funciones en la vida, ¿no? Oye, bueno, por lo tanto, tenemos comprometido el siguiente disco, cuando sea, de los psiconautos en la fábrica. Aprovecho de amarrarte. Buenísimo. Ya vamos a tenerte en mente, Helmo. Gracias. Cuando no se mueve el disco. Y a las muchas emisoras que, con toda seguridad, tomando en cuenta la línea editorial musical, dijo el periodista, que ustedes tienen, van a salir por la amplísima mayoría de las emisoras asociadas a este capítulo que estamos, bueno, que estamos grabando, que estamos estrenando, y que ustedes están escuchando. Así son las cosas en la web. Pasan todas las cosas en el presente, siendo que una es futura, la otra es pasado. Sí, es una mal gama de tiempos. La serie de ciencia ficción más loca quedó fuera de esta cuestión. Dime, dime. Somos orejas, somos orejas. Eso quería decir. Como para las radios somos bien orejitas. Pero ojo, ojo, tengan cuidado. Es una talla de nuevo. Tengan cuidado con la música oreja, porque tiene unos mensajes potentes también. Sí, 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 sí. De verdad. Gracias, Helmo. Gracias. Oye, bueno, a los psiconautas en general, a Daniel Narea en particular, que es uno, bueno, el vocalista, y además uno de los compositores, Juan Pablo Narea, guitarrista, su hermano. Isaías Torga en Bajo de Coros y Matías Parra en Batería de Coros, las muchas gracias por su tiempo, por la dedicación, por hacer las cosas bien. Esas cosas siempre se agradecen. Hacer las cosas bien. En colaborar para que las cosas salgan bien, tomando en cuenta todos los obstáculos que tenemos y todas las ventajas que nos da la tecnología y toda esa ecuación que tiene un montón de colores. Tenemos que cerrar, como siempre lo decimos, nos vamos a ir con dos temas, que son los más, sí, bueno, ¿qué querís que te diga? Como dijo el gallo, en el gallinero, ¿qué querís que te diga? ¿Qué querís que te diga? Vamos a tener que despedirnos así un gustazo. Nos vamos a ir con frutillas y crema, casi perfecto, porque es casi el postre, digamos. Y somos uno, los dos temas de lo que va a ser el siguiente álbum, como lo dijo el mismísimo Daniel acá, de la banda que se llama Los Psiconautas, ¿ya? Los Psiconautas estuvieron en la fábrica y nos vamos, repita maestro conmigo, con qué temas nos damos, preséntelos usted. Muchas gracias por la invitación a la fábrica, Helmut, ha sido un gusto la conversación y las próximas canciones se llaman Frutillas y Crema, una canción de desamor muy profunda. Anda con violines, disfrútenla y somos uno energética optimista, con un mensaje muy potente, escúchenla. Cerramos por hoy las puertas de La Fábrica, músicos de exportación. Y nos comprometemos a seguir sorprendiéndoles en nuestro próximo capítulo, desde RadioAlmendra.cl, productor y anfitrión, Helmut Loss. Es una coproducción de La Fábrica y RadioAlmendra.cl, lo mejor está en el centro de la